Muy buenos días, todas y todos. Sean bienvenidos a esta sesión informativa de la semana simplificación de herramientas para la presentación del programa de trabajo y presupuesto de ingresos e ingresos de inversiones en activo fijo 2024. El día de hoy nos acompaña nuestro presidente, el licenciado Juan Fernando de la Paz Balsaretti Ramírez. Y el licenciado Cristian Francisco Jiménez Rivera, director de análisis y supervisión. Así como la licenciada Olivia Yardón Rivera, coordinadora de evaluación financiera de la dirección de análisis y supervisión. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Cedo la palabra al presidente Fernando Balsaretti. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo que hay mucha concurrencia. Y bueno, pues como en otras ocasiones, cuando hemos hecho alguna mejora, me da gusto presentárselas a ustedes. En este caso, como ya lo dijo la directora de programas asistenciales, queremos platicarles un poco sobre modificaciones que hemos hecho a la plataforma de presupuesto programa de trabajo y que tiene como propósito facilitar a las instituciones este trámite de acuerdo a la ley. está regulado por los artículos 49 y 48 y 49 de su reglamento. ¿Podemos pasar, Diana, por favor? Adelante. Adelante, por favor. Bien. Les comentaba de, 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 de fundamento público esto. Lo que hemos hecho es trabajar en los últimos tres años en la, primero, automatización y sistematización de nuestras plataformas, fumo de realización, pero especialmente en todo lo que tiene que ver con simplificación de, de, de las herramientas de trabajo para que ustedes puedan, como lo decía hace unos minutos, hacerlo de manera mucho más sencilla. Adelante, por favor. Adelante. Quisiera primero recordar que entre, como comentaba, entre 2022 y 2023, efectuamos mejoras en la herramienta que estaba albergada en ese entonces en el escritorio virtual de trabajo. Como todos saben, como resultado de la, de la pandemia, iniciamos un proceso de automatización de todos los procesos de la Junta y este fue uno de los más importantes. Al, al entrar, al, al, a desarrollar la plataforma virtual también nos permitió, a través de, de, de la nueva herramienta con que cuenta la Junta, hacer un nuevo sistema para que elaboren el presupuesto, el programa de trabajo y sus presupuestos. Inicialmente, llevamos a cabo una reducción del 42% de las cuentas que integraban el catálogo de la Junta, es decir, que pasamos de 1,324 cuentas a 724. Esto, desde luego, tuvo un, una primera virtud y fue el que, a partir de entonces, hemos podido llevar a cabo un proceso de reprocesamiento de su información que nos permite hoy, esto no lo hemos mostrado, pero vamos a mostrarlo seguramente en la capacitación, como hoy la, 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 la contabilidad de las instituciones, la llevamos en la Junta, la convertimos en, en unas cuantas cuentas que nos permiten llevar a cabo todo el proceso de verificación y de comprobación de manera automática. A partir de entonces, y cuando seguimos trabajando en cómo seguir modernizando la plataforma, nos dimos cuenta de dos cosas. La primera, que teníamos que hacer aún más compatible, es el, más compatible el catálogo de cuentas de la Junta con el catálogo de cuentas del SAT para evitar retrabajos en las instituciones. De tal forma que, a partir de esta nueva plataforma, las cuentas que ustedes van a poder llenar en la nueva plataforma son las mismas cuentas que tiene el catálogo del SAT en cuentas de mayor y en cuentas de segundo nivel. lo vamos, lo verán el día de la capacitación. Lo que hoy quería comentarles es justamente que esto facilitará a ustedes el que puedan utilizar exactamente la misma información. En unos minutos más les explicará, les explicará, explicaremos cómo, cómo va a llevarse a cabo todo esto. La siguiente, por favor. Creo que voy más rápido que la presentación. Por favor, la siguiente, Diana. Bien. No, la anterior, por favor. Gracias. Entonces, como les comentaba, las cuentas ahora son exactamente las mismas. Están nombradas en el catálogo que van ustedes a ver cuando utilicen la plataforma, de tal forma, pero el nombre de las cuentas que hemos descrito en realidad están asociadas al código agrupador que utiliza el SAP. De tal forma que ustedes podrán identificar el código agrupador para poder agrupar en esa misma cuenta, las cuentas que ya tienen en su contabilidad. De tal forma, como decía, que esto permite que no tengan que reprocesar la información. Voy a dejar la palabra. Sí, la siguiente, también. Al final les explicaré la situación, perdónenme. Al final de la presentación vamos a tratar de explicarles un poco qué seguirá en el futuro con esto. Me parece que también es un proceso de simplificación relevante, pero que tiene que ver con la entrega de la contabilidad mensual a la Junta. Esto una vez que termine Olivia el día de explicarnos el siguiente paso, o más bien ya de manera específica cómo va a funcionar la plataforma y les explicaremos al final cómo será en el futuro la entrega de información financiera. Le dejo la palabra a Oli. Muchas gracias, Oli. Gracias. Bueno, pues, como bien lo comentaba ahora, la herramienta de presupuesto contiene la agrupación de acuerdo al código, al código de catálogo de cuentas que prevé el SAT, en este caso el anexo 24, en donde establece el código agrupador. En primera instancia, el catálogo de cuentas del SAT prevé 580 cuentas de ingresos y egresos. De esas cuentas nosotros seleccionamos aquellas que le aplicaran a las instituciones, toda vez que este catálogo, como bien sabemos, está diseñado, pues, básicamente para cualquier persona física, moral, lucrativa o no. Derivado de este, el catálogo de cuentas, digamos, contiene 418 cuentas, considerando que tengan una diversidad de ingresos, tales como por cuotas de recuperación, arrendamiento, ventas, donativos, productos financieros, gastos asistenciales, de administración financieros e inversiones en activos vivos. Por eso se ven tantas cuentas. Pero si podemos ver la siguiente, este, diapositiva, podemos, o sea, hacer un ejemplo de, para una institución, este, bueno, este es el catálogo global que maneja la, la, la herramienta. Sin embargo, ahorita vamos a ver que va a haber una versión simplificada y una versión detallada, la cual ustedes van a poder seleccionar considerando, en este caso, la que les funcione más para poderles dar un seguimiento a su presupuesto, en dado caso que no cuenten con alguna otra herramienta que les permita, este, llevar a cabo esto. Para 2024 hay una versión simplificada, en la que partiendo de un ejemplo de que si una IAP presta un servicio deberá registrar información en siete, en siete cuentas de ingresos y ocho de gastos, tipo hasta este, lo que de alguna manera implicaría una reducción de, del catálogo de cuentas del SAT, ya que tendría que agregar nada más, ciento tres cuentas. Si vamos a la siguiente pantalla, podemos verlo un poquito más gráfico. Es decir, si una institución tiene, por ejemplo, partiendo de su servicio asistencial, que no tuviera contras de recuperación, más aparte, ingresos para llegarse de recursos, como son ingresos por arrendamiento, por ventas, por donativos, que accedan a la reducción de contribuciones locales y realicen, este, algún evento, ya sea alguna lotería, alguna rifa, y aparte tuvieran, este, productos financieros. Estas serían las siete cuentas de ingresos que tuvieran que estar, este, agregando en la plataforma para poder registrar su información, básicamente, de los ingresos que obtendrían, o más bien en este caso, pues la proyección de ingresos que tendrían para el siguiente año. Podemos continuar con la siguiente. Y en cuanto a los, a los egresos, pues básicamente son ocho cuentas, las que tendrían que, este, agregar, es decir, el costo asistencial y de los ingresos, obviamente, su correlación a los gastos. Es decir, si tienen ingresos por arrendamiento, los costos relacionados con estos, así como, este, el costo de ventas, costo de donativos, costo de colectas y los gastos de administración. Asimismo, este, tendrían que considerar, perdón, todavía la anterior, los gastos financieros y los otros gastos. Como ven, aquí en las cuentas de egresos, básicamente estarían seleccionando o tendrían que agregar las cuentas de sueldos, gastos de prestaciones honorarios, otros gastos de preciaciones y amortización. En realidad, esta simplificación consiste en que solamente estas cuentas serían las que tuvieran que estar agregando para, este, mostrar en el presupuesto que presentan a la Junta. En dado caso que quisieran tener un presupuesto más detallado, la herramienta les da la opción de poder seleccionar una versión detallada en donde, además de estas cuentas, van a poder ver todas las cuentas que maneja el catálogo del SAT, para que ustedes, de forma más detallada, puedan ir metiendo sus cuentas de gastos. Como, por ejemplo, este catálogo del SAT maneja, en vez de prestaciones globales, maneja entre 10, 12 cuentas que tienen que ver, obviamente, con prestaciones. Maneja, por ejemplo, vigilancia, limpieza, seguros y fianzas, cuotas y suscripciones, propaganda, capacitación de personal. Es decir, en esta versión detallada, ahí ustedes podrán poner todos los gastos que conlleva su actividad asistencial y la actividad para llegarse de recursos. La siguiente, por favor. Aquí, de manera general y considerando, bueno, la experiencia que tenemos, una institución que tiene solamente un costo de asistencia, tendría que estar poniendo, por ejemplo, tres cuotas de, tres cuentas de cuotas de recuperación, dos de arrendamiento, una de ventas, de donativos, 10, y se amplía porque aquí los separamos por el tipo de restricción que tuvieran, así como si son en especies, si son en efectivo, si vienen de personas físicas, si vienen de personas morales. Después, en cuanto a los ingresos por reducciones, pues básicamente consideramos las cuentas más comunes, que son la de reducción de impuesto predial, nómina y agua. De otros ingresos por algún evento que fueran a realizar y de productos financieros que tienen que ver con intereses de sus inversiones. Y en cuanto a los ingresos, igual y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ven que realmente son estas pocas cuentas las que tendrían que estar ingresando por cada uno de los costos que ustedes tengan, de acuerdo a las actividades que llevan. Y en cuanto a las inversiones de activos fijos que se están considerando para el siguiente año, pues en promedio tendrían que ingresar seis cuentas. De tal manera que una institución que tiene un solo servicio y que tiene este tipo de ingresos, solamente tendría que estar ingresando 103 cuentas. A la siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, ahora van a ver cuando ingresen a su presupuesto y que mañana más detalladamente lo podrán visualizar en los talleres que se van a dar a partir de mañana y hasta el viernes, en donde los asesores entrarán fuertemente en la herramienta y les enseñarán a dar de alta a los proyectos, a las cuentas que tienen que agregar y de alguna manera les quedará un poco más claro y más visual esta parte que estamos comentando. De tal manera que tendrán que escoge entre la versión simplificada y la versión detallada. Gracias, Oli. Como lo comentó Olivia hace un momento y como hizo referencia el presidente, básicamente la información y el trabajo que nos hizo llegar a esta nueva versión es, en primer término, la agrupación de las cuentas relacionando estrictamente al código agrupador previsto en el anexo 24 de la resolución para la misión en la fiscal. Esto tiene como principal ventaja el que ustedes como instituciones de asistencia privada y contribuyentes obligados a presentar contabilidad electrónica, no tengan que transformar la información que presentan para su presupuesto de ingresos y la información financiera que presentan para los efectos fiscales en sus declaraciones. Básicamente la misma información con la que están presentando sus declaraciones al SAT es con la misma que van a presupuestar para este ejercicio. Esto tiene como finalidad, repito, que no tengan que retrabajar la información para modificarla y poder dar un seguimiento mucho más puntual al ejercicio de su presupuesto. Eventualmente en el corto y mediano plazo estaremos buscando las alternativas para que ustedes puedan presentar su información financiera mensualmente a la Junta, de la misma manera en la que lo hacen al SAT, es decir, via electrónica, sin necesidad de tener que imprimir versiones, firmar, digitalizar y presentar la herramienta. Básicamente van a tener que presentar la misma información que presentan al SAT, lo cual para ustedes implica una simplificación en el trámite administrativo de la presentación de su información financiera. Es difícil poder dar una capacitación de presupuesto para un grupo tan grande de instituciones con servicios tan variados. Es por ello que, como lo hemos hecho en los últimos ejercicios, estamos haciendo talleres para cada uno de los servicios que se puedan identificar y que puedan tener mucha mayor precisión en la información que requieren saber cada uno de ustedes. El objetivo de esta reunión es presentar grosso modo esta simplificación de la herramienta, que ustedes tengan la seguridad de que el hecho de que puedan contar con una versión detallada y con una versión simplificada para efectos del cumplimiento de la presentación de su presupuesto de ingresos, no modifiquen absolutamente nada su cumplimiento y únicamente es una herramienta que les facilita la presentación de esta obligación. Para aquellas instituciones que tienen un seguimiento presupuestal con base en la herramienta en la que regularmente preparan su información financiera, probablemente ejecutar la versión simplificada sea muchísimo más útil porque requieren registrar menos información que la que registran regularmente. Para aquellas instituciones en las que basan su seguimiento presupuestal en este presupuesto que presentan a la Junta, probablemente la versión detallada sea la más precisa, ya que tendrán un mayor control del ejercicio de su gasto. A partir del día de mañana y hasta el día viernes, se han programado los talleres de capacitación para cada uno de los servicios de las instituciones. Estas invitaciones ya son de su conocimiento, están publicadas en el portal de la Junta. se hicieron llegar también a su usuario institucional. De hecho, ya muchos de ustedes, nombres que reconozco aquí en la pantalla ya están inscritos. El taller de salud y rehabilitación está para el día de mañana a las 9 de la mañana. El de estancias está para el día de mañana también a las 3 de la tarde. El de educación y capacitación el día jueves a las 9 de la mañana. El de orientación social, servicios comunitarios y otros servicios no asistenciales, que es básicamente talleres para productividad, archivo histórico, atención veterinaria, atención diversa, el 19 de octubre a las 3 de la tarde. Y el taller para el servicio de apoyos económicos el 20 de octubre a las 9 de la mañana. Repito, esta información con mucho detalle está publicada en el portal de la Junta y también está disponible en sus buzones institucionales. Bueno, pues por mi parte es cuanto regreso a la palabra. Gracias, gracias. Bien, quiero dar un poquito más de contexto a todo esto. Al revisar y comparar el ejercicio financiero contra el presupuesto, también nos dimos cuenta de que hay diferencias muy profundas. Y analizando la herramienta de presupuesto, creemos que se debe básicamente a que por la forma en que estaba diseñado el catálogo de cuentas de la Junta, no era compatible con la contabilidad de las instituciones. Por lo tanto, la contabilidad no permitía dar seguimiento al presupuesto. Creemos que de esta manera, con esta nueva herramienta, el presupuesto va a ser una herramienta útil para ustedes que les permita dar seguimiento al ejercicio tanto de los ingresos como de los gastos, pero utilizando la contabilidad para ello. Es muy probable que durante el próximo año vayamos encontrando mejoras y oportunidades que permitan que sean totalmente compatibles presupuestos con contabilidad y sea una verdadera herramienta de utilidad para ustedes. Creo que faltó también dar un poco más de contexto por qué hay una versión, o más bien para qué hay una versión simplificada y una versión ampliada. Nos dimos cuenta que hay muchas cuentas en el presupuesto que no son cuentas a las que la Junta deba dar el seguimiento. Por ejemplo, consumo de agua, pues es una responsabilidad de las instituciones. Lo que le interesa a la Junta es, en realidad, el gasto general más que el gasto de detalle. Sin embargo, como algunas instituciones deben estar utilizando el presupuesto como herramienta de seguimiento financiero, decidimos dejar también el catálogo de cuentas de detalle para que ustedes, si quieren utilizar la herramienta como herramienta de seguimiento financiero, puedan acceder a un catálogo mucho más preciso. Pero es un catálogo más para información de la institución que información de la Junta. Para la Junta lo que le interesa es la versión simplificada, pero pueden ustedes optar por la versión ampliada. Dependiendo del resultado de todo esto, lo más probable es que en el futuro separemos una herramienta de la otra. De tal forma que dispongamos de una herramienta de presupuesto particular o de seguimiento de las instituciones, pero que sea útil para ellas, no útil para la Junta o útil para ustedes. Esto lo analizaremos en función del resultado que obtengamos en esta etapa de simplificación. Tenemos apuestas cruzadas a ver cuántos utilizan la versión ampliada. Yo creo que, espero que sea la mayoría, porque realmente les sirva como una herramienta de seguimiento presupuestal. De cualquier forma, estamos desarrollando una plataforma que les permita dar a ustedes seguimiento y permita que puedan cruzar su contabilidad con su presupuesto y puedan darle seguimiento en el futuro a toda la parte financiera. En cuanto a la capacitación, vamos a llevar a cabo estas mesas de capacitación el resto de la semana. A partir del lunes estará abierta la mesa de ayuda, tal y como ya lo establece aquí. En la mesa de ayuda estaremos también identificando cuando se requieran asesorías personalizadas. Vamos a abrir mesas de asesoría individuales y grupales. Es muy probable que llevemos a cabo también algunas asesorías presenciales en CECAPIS cuando sea necesario. Y estaremos muy atentos a cómo venga desarrollándose la capacitación, sus resultados, las dudas que vayan surgiendo, lo que esperemos, sean las menos y esto como resultado de la simplificación de la propia plataforma. Pues no sé si podamos, por favor, Arleth, si nos puedan ir diciendo qué preguntas hay para que podamos ir contestándolas. Con gusto, presidente. Un segundo, presidente. Tenemos un... Mientras van terminando de revisar las preguntas, vamos a escuchar un momentito la pantalla para que podamos presentar de manera nada más en pantalla la herramienta. Buenos días a todos. Tenemos una pregunta aquí en el chat, presidente. Nos preguntan a partir de cuándo va a estar aperturada la plataforma para subir el programa de trabajo y presupuesto. Ya, por favor. Adelante, Diana. En el chat nos preguntan que a partir de cuándo va a estar habilitada la herramienta para subir el programa de trabajo y presupuesto. Ya, por favor. El lunes 23 ya podrán acceder a la plataforma. Sin embargo, va a estar la plataforma operando durante la capacitación. Pero sí, a partir del próximo lunes estará a la disposición de todos para poder elaborar sus presupuestos. Gracias, presidente. Nos preguntan aquí que dónde se pueden inscribir a los talleres. Les comento que ya está habilitado su inscripción, pueden su inscripción en el CISCAP directamente, seleccionando el servicio que les corresponde. Gracias, Diana. Nos preguntan aquí una institución que atiende a personas con discapacidad intelectual. No nos especifica exactamente qué servicio, que a qué taller se tendrían que inscribir. Y también nos preguntan que tienen varios servicios, si se pueden inscribir a varios talleres o con uno que tomen es suficiente. Gracias. Diana, nos pudieras hacer favor de poner en pantalla las fechas de capacitación para que mientras estamos contestando las preguntas puedan seguir tomando nota de las fechas de cada uno de los talleres, por favor. Claro que sí, las comparto. Voy a responder la pregunta de dónde se puede obtener el catálogo de las 103 cuentas. En realidad, como lo comentó Olivia al principio de esta chalda, el catálogo que está disponible por el SAT incluye un número de 580 cuentas de ingresos y egresos. De esas mismas 580 cuentas, nosotros preseleccionamos todas aquellas cuentas que son aplicables a las instituciones de asistencia privada por el tipo de servicio que prestan y, obviamente, por la actividad que llevan a cabo. De este análisis determinamos que alrededor de 418 cuentas son las que son aplicables a las instituciones. Recuerden que el catálogo de cuentas que pone a disposición de todos los contribuyentes del SAT es un catálogo general. Es decir, este catálogo aplica para cualquier contribuyente, sea persona física, sea persona moral o jurídico o colectiva, sean lucrativas o no lucrativas, y no discrimina por el tipo de actividad. Nosotros, en el análisis que hicimos, de acuerdo con la historia de la información que ustedes presentan, llegamos a esta reducción de 418 cuentas. Y las 103 cuentas en las que sintetizamos el mayor número de información que presentan las instituciones por ser las actividades más comunes es la eliminación del resto de las cuentas. Todos estos catálogos, tanto el general del SAT como el de las 418, como el de las 103, van a estar disponibles en la propia herramienta para que las puedan descargar ustedes. De hecho, una vez que ustedes terminen el llenado de su cuestionario, pueden obtener la impresión de su presupuesto como lo hacen de forma regular, y ahí les va a aparecer además el código agrupador que antes no lo tenían. Entonces, bueno, espero haber contestado la pregunta y no haberlos enredado. Lo van a poder descargar directamente de la herramienta cada uno de los catálogos. Nos preguntan si sugieren que se haga mejor la versión no simplificada. Yo creo que más bien es una decisión de cada institución. Si consideran que la versión simplificada les es útil para su seguimiento presupuestal, basta con que nos envíen la versión simplificada. Si consideran que la función ampliada les es útil para su seguimiento presupuestal, pueden hacer más, la sugerencia más está más enfocada a lo que sea de utilidad para la institución. Y con gusto, con gusto podemos asesorarlos, dependiendo de esa institución, cuál sería la herramienta más útil para cada quien. Gracias, presidente. Nos preguntan cuándo es la fecha límite para el envío del plan de trabajo y presupuesto. Como cada año, desde 1998, el 1 de diciembre. También nos preguntan, ¿hasta qué mes se toman en cuenta los estados financieros? La ley de instituciones de asistencia privada establece de manera categórica que las instituciones deben presentar su información financiera por mes vencido. Esto quiere decir que para el análisis del presupuesto que ustedes presentan, se considera la información del mes de octubre del año en curso, que es el último mes que deben tener con información financiera presentada. Las otras preguntas ya las habíamos contestado de cuándo abren el portal. Nos comentaron que a partir del 23 de octubre, sin embargo, en los talleres ya estarán habilitados para que lo puedan ir checando. Perdón, Diana, alguien preguntaba la fecha del taller de discapacidad, no aparece en esta pantalla. Es salud y rehabilitación el 18 de octubre a las 9 de la mañana. También hay otra pregunta en el sentido de que no se empalmara con alguna otra actividad que tienen algunas personas. Les recordamos que todas las capacitaciones que otorga la Junta quedan a disposición de cualquier persona que desee consultarlas en los canales de la Junta. Todas esas capacitaciones son grabadas y se suben a las plataformas de la Junta. Hay varias instituciones que preguntan si pueden cambiarse de mesa. Les agradeceríamos que, por favor, hagan contacto con Olivia para que las cambiemos a la mesa que ustedes consideren que es la más adecuada. Hay otra pregunta que señala... A ver, quien tenga dudas justamente de a qué mesa o a qué taller deben inscribirse, por favor, les pedimos que se comuniquen a mesa. Ayuda, básicamente, en el tema de escuelas, es el servicio de educación que aparece en pantalla en el segundo renglón para el día 19 de octubre de 9 a 11.30 horas. Todos los talleres se imparten entre 9 y 11.30 o 3 y 5.30 de la tarde. Nos preguntan si existe algún formato específico que se debe utilizar para presentar el plan de trabajo y presupuesto en la Junta de Patronato. ¿Pueden descargar el presupuesto y el programa de trabajo que llenen para la Junta y presentárselo al Patronato para que el Patronato sea el que apruebe? Nos preguntan si después van a poder volver a ver esta capacitación. Les recordamos que todas las capacitaciones se suben en el portal de YouTube. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido por la herramienta. Muy rápido nada más para ver primeras pantallas. Ya tienes alguna. Sí, gracias. Bien, mientras publican y presentan la plataforma quiero recordarles a ustedes si pueden quitar un segundo si lo tenemos, perdón, soy yo de Guatapado. Quiero recordarles que publicamos en los días pasados la fecha para un encuentro de la asistencia privada 2023 que se llamará todo el 15 de noviembre de 2023 que es un programa un día entero que lo pusimos 12 horas la red que va a ser un poco menos que eso. El día de hoy o mañana estaremos publicando también cuáles son los temas que se van a tratar. Es un evento en el que está dirigido patronos y directores generales de las instituciones tenemos una capacidad limitada de 500 personas desde el hospital español que nos hicieron favor de prestarnos sus instalaciones y vamos a llevarlo a cabo en ese lugar. El evento como decía está dirigido a patronos y directores generales habrá conferencias habrá mesas de trabajo es un día de instituciones prácticamente todos casi todos los participantes en las conferencias y mesas de trabajo son patronos o directores generales de instituciones algún un par de conferencistas externos que ya les comentaremos quiénes son va a ser un evento que inicia con el segundo concluirá después habrá comida después un par de conferencias adicionales y concluyendo con un evento cultural y un cóctel de despedida por la tarde noche como les decía el espacio está muy limitado entonces quien les quiera registrando lo pueden hacer en la plataforma y a través de mesa de ayuda no sé si ya está listo listo bueno pues aquí estamos ya en herramienta digital que ya ustedes conocen aquí lo que ustedes ven es básicamente el ícono de la aplicación del programa de trabajo de presupuesto que bueno en este sentido no tiene cambio alguno lo van a encontrar ustedes donde mismo que lo encontraron el año pasado esto va a quedar igual entonces aquí y pues bueno aquí lo que ustedes van a ver es su pantalla principal de la creación del programa de trabajo de presupuesto aquí ustedes tienen la opción de crear un nuevo programa de trabajo de presupuesto y aquí viene uno de los principales cambios que se ha platicado viene aquí la versión simplificada o la versión detallada aquí esto bueno lo van a ver un poquito más a detalle en los talleres pero si es importante mencionarles que bueno es la versión simplificada o la versión detallada sí entonces bueno aquí ¿cuál van a escoger ustedes? bueno en función de ustedes aquí bueno por alguna razón se sigue metiendo una IAP que existe no podemos utilizar es un ejemplo entonces bueno pues mañana mañana ya tendrán la versión de capacitación les ofrezco una disculpa les pido una disculpa no aliento por este inconveniente no teníamos previsto presentar la plataforma y eso se ve pero mañana mañana la estarán conociendo creo que vale mucho la pena que incluso antes de la capacitación no sé si algo siempre que dicen hacer llegar a las instituciones el catálogo de cuentas de tal manera que tener una herramienta de preparación previa creo que sería muy interesante por ahí solicitar ver antes del catálogo de cuentas creo que podríamos hacerlo ponerlo disponible no sé si lo puedan para que puedan bajarlo y conocer el catálogo de cuentas tanto el catálogo simplificado como el catálogo ampliado y puedan conocerlo antes de la capacitación creo que sería muy útil entonces lo podemos mover en donde se los pudieron se los hacemos llegar hasta el sol ok entonces se los haríamos llegar creo que les ayudaría mucho tal y como lo están proponiendo por ahí preguntaron la fecha del evento es el 15 de noviembre y bueno pues no sé si hay alguna pregunta adicional nos preguntan aquí si va a haber un nuevo catálogo de servicios para 2024 no no hay ningún nuevo catálogo es el mismo que se ha venido manejando en los últimos años para cada una de las instituciones de acuerdo con los servicios que prestan también nos preguntan que en dónde se pueden inscribir para el evento de patronos y directores les recordamos que pueden hacer su inscripción a través del SISCAP ya no hay más preguntas presidente gracias Diana pues les agradezco mucho su presencia estaremos muy atentos al desarrollo de la capacitación para identificar oportunidades de mejora que todavía podamos llevar a cabo en la plataforma la grabación del taller de hoy no sé Diana que estará disponible oye por la tarde estará disponible a través del portal de YouTube gracias pues una abundante participación lo cual nos da les agradecemos muchas gracias por su presencia que tengan un buen día y nos vemos a partir de mañana en las capacitaciones muchas gracias a todos por su presencia gracias